Yo llegué a entrenar y vi todo revuelto en mi casa, faltaban cosas tecnológicas nomás. No, plata se llevaron poca, sí, pero igual, un desastre, dejaron todo en la casa. ¿Qué pasó cuando descubriste que habían hecho esto con la reja? Bronca, bronca, porque no pueden ganarse así la vida tan fácil. Nosotros nos matamos trabajando y ellos se ganan re fácil la vida. ¿Te parece que eran muchos los que entraron? Sí, dos, tres eran, porque para arrancar la reja, como la arrancaron, más de dos eran. ¿Y en la casa no había nadie? No, en la casa no, por suerte no. ¿Y ahora en estos días qué sensación te queda? Y nada, bronca, algo de miedo sí, pero más que nada bronca. Bronca, todo, con mis hermanos, todo. ¿No tenían alarma? No, no, alarma no. Ahora vamos a poner todo. Así que, mi viejo se tiene que venir, ahora que sí, ¿no? Está, y sí, y así. Así que, bueno, perdieron bastante entre la plata y los artefactos de tecnología. Y sí, 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 perdimos bastante, pero igual teníamos seguro, así que no creo que devuelvan todo. ¿Es un barrio inseguro? No, no, inseguro no, porque, bueno, acá tenemos el negocio de los vecinos, de la Lidia, acá están los bomberos, pero no, inseguro no. Ahora hay que seguir. Sí, hay que seguir adelante y bien.